... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes en estudio. Qué bueno saludarlos desde el restaurante Antigua Contemporánea para darle la bienvenida a nuestros televidentes a la sección de entretenimiento en 90 minutos. Aunque son muchos los que piensan que el significado de la palabra sushi tiene que ver con el pescado crudo, lo cierto es que sushi es un plato que se elabora con arroz y que luego se adereza con pescados, mariscos, carnes o verduras. Un restaurante ubicado al norte de la ciudad realizó un evento para que el público conociera su especialidad. Pues es un concepto japonés, es un concepto fresco, variedad de sushi, variedad de rolls, variedad de sushi temporizados. Nuestro concepto un poquito es cocina japonesa auténtica en el Tanochi Lounge. Momentos agradables vivieron los asistentes disfrutando de música y deleitando el paladar. Y esto es lo que les contamos en nuestra sección de entretenimiento en 90 minutos. Las cremas o aceites no son la única alternativa para hidratar tus manos y pies, pues la parafina es un nuevo aliado para mejorar la textura de la piel. Las personas que tienen dermatitis es especial porque la dermatitis se empieza a quitar, se empieza a curar. Fuera de eso las personas que tienen resequedad, no es posible hacerlo en personas que tengan hongos en las uñas, en los pies, porque pues podemos infectar y contagiar el producto. Por el resto cualquier tipo de personas con pies sanos y uñas sanas, pues es viable hacerlo. Llegamos al final de la sección de entretenimiento. Ustedes continúen con toda la agenda cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Hola, bienvenidos a nuestra sección cultural. A partir de hoy, durante 10 días, en Cali y diferentes municipios del departamento, se estará realizando el segundo Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. El Festival Internacional Oiga Mirelea es un festival en el cual la Biblioteca Departamental Fuerza Gasset Borrero trae a escritores internacionales, nacionales y locales para que comparta con todos los vallecaucanos sus experiencias sobre cómo llegaron a escribir sus libros, sus novelas. Vamos a tener actividades en nueve municipios del departamento, entonces es bueno que consulten www.oigamirelea.com, ahí pueden agendarse del 1 al 10 de septiembre para que puedan interactuar con todos sus escritores y las entradas gratuitas simplemente vienen con suficiente anticipación para que cojan buen puesto y puedan disfrutar de un buen momento de literatura. A toda la comunidad que nos acompañen a este sexto Carnaval y Noche de los Andes, totalmente gratuito, hoy y viernes, desde las 7 de la noche, en el Auditorio del Instituto de Cultura de Yumbo, el primer encuentro de Quena y Charango. Y el sábado con el concierto Noche de los Andes, con grupos de música andina, danzas andinas, en el Parque Bolívar de la capital industrial del Valle del Cauta. Como siempre los invito para que nos acompañen de nuevo mañana aquí en C.A.Y.ParaCer. Y no olviden que ustedes pueden programar su quehacer cultural solo inscribiéndose en nuestra página www.ciayparacer.com, un mundo de descuentos y beneficios. Nos vemos mañana. ¡Gracias!